Muy buenas, ¿cómo les va? Tanto tiempo, aquí nuevamente en Dimensión Vegana con mi cara, que hacía mucho que no la ponía. Pero bueno, hoy es una ocasión especial, quería hacer pan dulce de chocolate, he comprado en Buenos Aires mientras estuve, pero aquí también en Madrid se consigue molde para panetones o molde para pan dulce, este es de un kilo y este es de medio kilo. Y vamos a reemplazar el huevo de la receta original de pan dulce con aquafaba, que es el líquido que viene con los garbanzos, este líquido es muy proteico y tiene unas características bastante parecidas al huevo, hace mucha espuma, cuando se bate queda esponjoso el panetone gracias a esto. Y acá tengo también unas almendras que he tostado en el horno. Entonces vamos a usar una taza de aquafaba, 250 gramos de margarina o una taza de margarina que voy a derretir. Acá tenemos pepas de chocolate, pepitos de chocolate. Voy a usar medio kilo para 3 kilos de pan dulce. Harina, un kilo, puede ser harina blanca o harina integral o una mezcla de ambas, medio y medio, por ejemplo. Levadura de fermento de panadería, no la levadura química, sino la de fermento. Pueden usar fresca, unos 60 gramos de fresca o 21 gramos de seca. Leche de soja o agua, agua de asar, esencia de vainilla, si no tienen agua de asar pueden usar esencia de vainilla. También sé que se consigue la esencia de pan dulce directamente. Un poquito de colorante alimentario amarillo para que quede amarillo el panetone y si no, nada, no pasa nada. Y acá tengo para decorar almendras laminadas, ¿sí? En vez de leche de soja pueden usar leche de coco también, que le va a quedar un sabor bastante rico al panetone. Voy a hacer la masa porque si no me cuelgo haciendo otras cosas con el mate, con internet, con discusiones, con facebook, que no tienen sentido. Voy a poner un kilo de harina acá, con los sobres de levadura seca. Voy a hacer que se integre bien con toda la harina. Voy a echar un poquito de sal, sí, 10 gramos, una cucharadita. Voy a pasar la harina a una fuente para amasarla. Con la levadura y la sal hago un hueco en el medio. En vez de echarle margarina derretida le pueden echar tres cuartos tazas de aceite normal, ¿sí? Así nos borramos el problema de ponerle margarina, que si tiene omega 3, que si era omega 3 de pescado, que si le echan esto, si le echan lo otro, ¿sí? Vamos a echar también tres cuartos tazas de leche de soja. Tibia, la voy a entibiar un poquito en el microondas. Vamos a rayar la piel de la naranja y de un limón. Una cucharada de agua de asar. Una cucharada de esencia de vainilla. Una pizca de colorante amarillo. Opcional. Empezamos a mezclar con un tenedor. Y ahora voy a usar el aquafaba. Lo voy a batir para generar espuma. Y una vez que lo tenga espumoso, lo voy a agregar sobre la masa. Y vamos a seguir incorporando tres cuartos tazas de azúcar, que me olvidé de echarle antes, pero no importa. El azúcar funciona como un líquido. Y una vez que lo amase, se me va a integrar perfectamente. Pero bueno, tendría que haberlo batido junto con el aquafaba. Voy a tener que trabajar un poquito más para que se disuelva bien. Pero bueno, ya ven que todo error se puede solventar. Vamos a amasar un poco esto. Unos tres o cuatro minutos. Unos tres o cuatro minutos. Unos tres o cuatro minutos. Unos tres minutos. 5 minutos más tarde tengo una masa de pan dulce elástica, pero hay que amasarla con fuerza. Si tarda más, no importa, pero tiene que estar elástica y toda unida. Voy a poner la masa en un bol con un poquito de aceite. A elevar durante una hora como mínimo, tiene que elevar el triple de su volumen. Le pongo un film, así la dejamos ahí en el lugar cálido de la cocina. Estoy dejando todo aquí. Esperamos una horita. Voy a picar un poco las almendras tostadas. Bueno, finalmente pasé la masa del panetone a una bolsa, porque adentro del bowl se empezaba a salir para todas partes, porque había crecido demasiado. Fíjense que creció bastante. La voy a estirar un poco. Y ahora le voy a poner las almendras. Y las pepas de chocolate. Vamos a dar vuelta a la masa. Hacemos una gran bola y lo empezamos a integrar todo. Vamos a cortar la masa en tres. Y las vamos metiendo dentro del molde del panetone. Los vamos a cubrir con un paño o trapo. Y los vamos a dejar ahí levando. Aquí he cubierto los panetones con un plástico y con un trapo también. Verán que estos que tienen fruta cuesta un poco más que levante. Así que los voy a dejar reposar un poco más. Pero bueno, ya están tomando bastante volumen. Y estos que no tienen fruta y que la masa es mucho más suave. Estos los hice sin fruta. Y de masa integral. Por eso tienen ese colorcito así. Nada, los voy a meter ya mismo en el horno a 165 grados. Y les voy a poner también unas almendras laminadas en la superficie. Un poquito de agua así. Para que pegue. Si no, no va a pegar. Y ahora sí, echamos la almendra. Me gusta que haya bastante. Dar unos cortes así. Y cocinamos durante 45 a 50 minutos. Voy a empezar a sacar la primera camada de panes dulces, o panetones. Que han estado unos 50 minutos en el horno. Los grandes y los pequeños tienen distintos tiempos de cocción, ¿sí? Pero bueno. Más o menos todos tuvieron el tiempo que necesita el grande. Vamos a dejarlos enfriar. Los voy a dejar reposar sobre una rejilla para que se enfríen en todas partes al mismo tiempo. Bueno, me quedé a meter en el horno estos últimos tres. Quedan levado esto. Voy a hacer un corte también. Lo mismo. 160 grados. Durante 50 minutos. 60. Vamos a sacar los de chocolate con almendras. Que bueno, la cantidad que puse era menos. Entonces nos llegó a elevar hasta arriba. Aquí tenemos los panes dulces. Estos son los que hice con mitad harina integral, mitad harina blanca y azúcar integral. Y fíjense que han elevado un montón porque la masa estaba un poco más tierna, ¿sí? Era más líquida. Y además porque no tiene relleno. Y el relleno, las frutas y todo eso, tiende a bajar un poco el pan. Entonces este al no tener frutas, hacer sin frutas, ha elevado más. Y la masa ha sido más tierna. Vamos a decorar esto. Y aquí tenemos los que tienen un montón de chocolate y almendras. Aparte esto por aquí, para que lo vean por dentro. Decorarlos con un glaseado es muy fácil. Echamos azúcar en polvo. Y un poco de zumo de naranja o de limón. Y un poco de zumo de naranja o de limón. Y un poco de zumo de naranja. Chocolate derretido. Este de repostería, que es vegano. dentro de una bolsa de plástico bien cerrada para que no les entre el aire bueno, estos panetones ya están listos recuerden visitar dimensionvegana.com donde voy a poner todo lo que hice bien y todo lo que hice mal y les voy a explicar todo detalladamente la cantidad de ingredientes que le eché como los hice y todo que a veces no toda la información se puede poner en vídeo nos vemos en el próximo felices navidades para todos